MÚSICA Señoritas, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bajan los exámenes por si acaso, los voy a ir para el final. Así que primero, les voy a hablar sobre un tema que va a ser la clase de video. Lo he hecho. La Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? No, 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 no. Pero qué pasa chicas, es muy interesante. Es que siempre es lo mismo. Es muy orgulloso que lo hacen. Tenemos que hacer algo diferente. No tenemos nada más sobre historias. Sí, algo de vosotros. Nosotros tenemos motivos a vivir. No voy a olvidar. Yo también. Entonces, vamos a abrir un poco la metodología, ¿está bien? Para que no se le aburran tanto. Y vamos a hablar sobre el expresionismo alemán. ¿Alguna sabe qué es este tema? Es el sol. No, es algo nuevo. No sabemos. El expresionismo alemán es una deformación de la realidad que busca la expresión más emocional y subjetiva. Esta corriente nació en el siglo XX en Europa y estuvo presente en algunos aspectos como por ejemplo el arte, la arquitectura o la escultura. ¿Está bien? ¿Está bien muy bien? ¿Has escuchado por eso? Eso es interesante, ¿no? Sí. ¿Hay que prestar nada? Sí. ¿Está más divertido que la segunda vez? Sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Bueno. Ahora les voy a mencionar cuáles son las características del expresionismo alemán. La primera es el romanticismo. Mantienen los rasgos de esta corriente literaria y siguen con la tradición que cada hombre debe mostrar por qué es único. La segunda es el no happy ending. No siguen con los clásicos finales felices de las películas americanas, sino que el amor termina causando bastante dolor en los individuos protagonistas de estas películas. La tercera son las sombras. No solo tiene un fin decorativo, sino que se encargan de decirnos dónde se encuentra la persona en vez de mostrarnos su cuerpo. Además, es una manera de simbolizar la muerte. Y por último está la locura. Como una de las características principales de esta corriente, se usa en la mayoría de películas. Así como otra característica, no mantienen los rasgos de las películas americanas que poseen estándares diferentes. Bueno, ahora que ya les expliqué sobre las características, quiero que por favor se duermen en una media luna, ¿ya? Para comenzar con la didáctica del día de hoy. Una de las películas más representativas del expresionismo alemán es Nosferatu. Esta historia se desarrolla en el año 1838, para ser más exactos, en la ciudad de Wiesborg, que queda en una de las islas suecas de Gotland. En ese sitio viven felices el joven Hutter y su mujer Ellen, hasta que el oscuro agente inmobiliario, Nock, decide enviar a Hutter a Transilvania, Rumanía, para cerrar un negocio con el conde Orlok. Se trata de la venta de una finca de Wiesborg, que linda con la casa de Hutter. Durante largo viaje, Hutter pernocta en una posada, donde ojea un viejo tratado sobre vampiros que encuentra en su habitación. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, Hutter amanece con dos pequeñas marcas en el cuello, que interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es, en realidad, un vampiro. Al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por Ellen. Luego de escapar e intentar pedir ayuda, Hutter termina herido. Al desatarse una plaga a causa de Nosferatu, descubren que el vampiro busca a una mujer de corazón puro, que debe entregarse voluntariamente y antes de que cante el gallo. Ellen se entrega y Nosferatu muere y, con él, se termina también la plaga. ¡Suscríbete al canal!